La selección argentina de básquetbol comenzará esta noche su participación en los Juegos Panamericanos de Lima 2019 enfrentando a Uruguay. Al respecto hablamos con Marcos de Lía, uno de los pivots del equipo de Sergio Hernández. También nos dimos el lujo de hablar con otro argentino, el entrenador de Venezuela, Fernando Duró, que nos comentó acerca de los objetivos de su equipo, mirando, tal como lo hace Sergio Hernández, de reojo tal vez el Mundial de China 2019 que se viene en agosto. Creo que el equipo está con muchas ganas, con mucha confianza por lo que hicimos durante las ventanas, por la semana de preparación que tuvimos antes de este torneo, así que con muchas expectativas. Tenemos jugadores para eso y bueno, a lo largo de las ventanas, empezó en la America, pero a lo largo de las ventanas creo que lo pulimos, lo fuimos mejorando y bueno, esperamos poder plasmarlo en los Panamericanos, ganar la medalla y después para todo lo que sigue, que es el Mundial que va a ser importantísimo. Argentina tiene acá nueve jugadores ACB y Luis Escola y nosotros tenemos 12 jugadores LPB y nada. O sea, creo que obviamente hay niveles de competencia en el cual todavía los jugadores venezolanos no han llegado y tenemos que lograrlo compitiendo contra rivales que competimos poco y bueno, creo que en ese sentido, ya te digo, creo que para nosotros va a ser un gran aprendizaje. Nos va a ir poniendo en contexto partido a partido. Queremos ganar, obviamente queremos ganar, pero al mismo tiempo entiendo que necesito de todos los jugadores, así que vamos a tratar de aprovechar el torneo para hacerlo rodar, que compitan contra buenos equipos, buenos jugadores y bueno, cuanto mayor sea la exigencia, creo que vamos a ir incrementando nuestro potencial, entender cómo se juega a nivel internacional, así que realmente creo que va a ser un lindo torneo para nosotros. Vos sos un entrenador que conoce mucho el básquetbol sudamericano, ni habla del centroamericano también, en este tipo de torneos se pueden terminar de sacar conclusiones con relación principalmente a lo que viene que es el mundial y también teniendo en cuenta todo esto que decís, que están en una etapa de preparación, que es un equipo que también ha logrado buenos resultados antes, pero ahora es otro proceso. Sí, yo creo que la verdad que el contexto, se van a agregar otros contextos cuando lleguemos a China, que es el cambio de horario, las comidas, bueno, obviamente otro mundo, pero me parece que para nosotros todo lo que nos suceda en el Panamericano va a ser positivo, ya te digo, ojalá sea ganando, pero todo lo que nos suceda, donde está sucediendo hoy, es positivo, creo que las condiciones de entrenamiento, obviamente que estemos todos juntos, la pelota, o sea, ni teníamos la pelota en Caracas para poder entrenar, o sea que yo creo que todo lo que nos suceda acá, sea bueno o malo, va a ser positivo para el objetivo final, que es llegar en el mejor estado de condición posible al 31 de agosto con Polonia. Para terminar, Fer, ¿en qué momento de tu carrera te encuentra esto de la selección venezolana? Impresionante, en el mejor momento de mi carrera, sin duda. He pasado por millones de experiencias fabulosas, he estado al lado del mejor equipo de la historia de nuestro baloncesto, he estado en Brasil, obviamente viviendo experiencias maravillosas, en Argentina dirigiendo nuestra liga profesional, obviamente en lugares increíbles.